Mi amor se siente y piensa Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname Mira esos ojos que no los puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira esos ojos que no los puedes sentir Dímelo a mí Mira esos ojos que no los puedes sentir Mira esos ojos que no los puedes sentir Dímelo a mí Mira esos ojos que no los puedes sentir Dímelo a mí Gracias por ver el video. Un amor se siente y que se va, un amor es difícil de andar, tres amores ya no puedo ni respirar, dile que hace, ilumíname. Un amor se siente y que se va, un amor es difícil de andar. 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 Un amor es difícil de andar.